La Fiscalía General de la República informó que este 19 de agosto continuó la audiencia preliminar contra el exalcalde de Zacatecoluca, Salvador Francisco Iresi, y 19 imputados más acusados de negociaciones ilícitas y tenencia ilegal de arma y cohecho. Dentro de las personas procesadas están miembros del ex consejo municipal de Zacatecoluca, entre ellos el señor exalcalde Salvador Iresi, Denis Córdoba Elizondo, Santos Portillo González, exalcalde de la jurisdicción de San Rafael Aguilar, a quien se le procesa junto con un concejal por el delito de peculado, por la apropiación de granos básicos procedentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La FGR asegura que ha ofertado suficientes pruebas que determinan la participación de cada uno de los delitos que se les atribuyen, con los que se espera que el caso pase a juicio. Luego de varios retrasos de dicha audiencia, se espera que la resolución del caso se dé a conocer el próximo lunes 22 de agosto. Informo para la Prensa Gráfica, Flora Ayala.